¿Qué tal? Bienvenidos al vídeo número 5 del módulo 6 de nuestro curso Strat 2. Continuamos con Spring Framework. En esta oportunidad vamos a estudiar un poco de qué se trata el componente Ivernet Template, que nos presenta una capa por sobre el Session Factory para trabajar en nuestras clases DAO de una forma un poco más simple, fácil y con un poco menos de código. Primero veamos el código de la clase DAO, producto DAO. Acá tenemos que inyectar el componente, la clase Ivernet Template. Encapsula o envuelve el Session Factory y nos permite trabajar de forma más simple con Ivernet. Más que nada, un poco más de simpleza. Por ejemplo, si queremos obtener todos los productos y la lista, simplemente del Ivernet Template invocamos el Fint. Fint from la clase Entity, producto. Entonces, con esto retorna el listado del producto. Si lo comparamos con el Session Factory, acá tenemos Session Factory, acá invoca a GetCurrentSession, luego CreateQuery, luego List. Acá, en un solo método, obtenemos el listado, luego con Get, obtenemos el producto por su ID o el objeto, el objeto Entity por su ID. Bien similar, acá, con el método Get, pero en una sola invocación de método. Y para guardar también el SaveOrUpdate y para eliminar. Entonces sería otra alternativa para trabajar con Ivernet en Spring. Acá estamos importando la clase Ivernet Template. Tal como indica el nombre, es una plantilla que envuelve el Session Factory de Ivernet para trabajar de forma más simple. Esa es la única diferencia. Ahora, cualquiera de las dos, ya sea con Ivernet Template o con Session Factory, está perfecto. Ahora, insisto que es otra alternativa más simple. Bien, veamos la configuración de Spring, el Application Context Ivernet. Entonces acá tenemos que crear lo primero. Acá tenemos el Session Factory, que es igual que antes. Y acá tenemos que agregar el BIN Ivernet Template. Eso es la única diferencia. Acá se agrega el BIN Ivernet Template con un nombre, ID, la clase KOR Spring Framework ORM Ivernet 4 Ivernet Template, que es la misma que estamos inyectando. Y al Ivernet Template le tenemos que pasar, inyectar el Session Factory. Entonces le pasamos al atributo Session Factory, le pasamos la referencia del BIN Session Factory. Entonces ya con eso, tenemos el BIN Ivernet Template con el Session Factory, y lo podemos inyectar usando autowidded en nuestros DAO. Y ya con eso podemos utilizar el Ivernet Template. Bien, eso sería todo. Es bastante simple en realidad. Así que lo vamos a ejecutar. Como siempre, un clic derecho, run as, un maven clean. Luego clic derecho, run as, maven install. Y luego un clic derecho, maven, add the project. Y lo ejecutamos en el servidor Tomcat. Bien, acá tenemos el ejemplo. Con Spring, usando Ivernet Template. Bueno, Strat 2, con Spring, con Ivernet Template. Hacemos un clic en Catálogo, y acá tenemos funcionando el catálogo de producto. Por ejemplo, vamos a agregar un nuevo producto. Mesa, con sillas, precio 7000, cantidad 3, y la fecha. Y acá tenemos mesa, con silla, lo podemos editar. Está un poco caro, así que lo vamos a cambiar a 5000. Y vamos a borrar el notebook Sony. Y ahí está el ejemplo, el CRU, administrador de catálogo completo, usando Strat 2, con Spring 4, y con Ivernet Template. Bien, quedamos hasta acá. Les habló el profesor Andrés. Hasta la próxima.